Una durísima lección la que nos ha dejado este partido de Brasil 5, Honduras 0, ha destrozado Brasil a la selección de Honduras, una selección brasileña que salió picada, salió muy agresiva en el segundo tiempo, quizá molestos por lo que había pasado en el primer tiempo con Neymar. Aquí vamos a ver algunas acciones, un disparo que tapa bien el portero Víctor, no tuvo complicaciones, estamos viendo aquí las acciones a Roger Espinosa, aquí en una jugada en la que reclamó una falta. Tiro libre de Brasil, aquí llega el segundo gol, bien Neymar, la figura de la cancha para mí, y el segundo gol de la selección brasileña con Dante que termina de encarrilar el triunfo de los brasileños. Una muy buena ejecución de Neymar, la defensa de Honduras no puede hacer nada, llega el zaguero central, ahí estamos viendo los movimientos en el área y luego queda destapado. ¿Cómo se desmarca este jugador Dante para hacer el gol? Así es, el alto nivel aprovechan cualquier cosa, cualquier ventaja, la saben aprovechar, que hay una serie de rebotes, Wilson después Cosley, y bueno, este fue el gol que le da, digamos, esa amplitud ahí para poder jugar con mucha más tranquilidad. Allá lo estaban haciendo, eran dueños del partido, totalmente superior Brasil. La verdad que este partido lo diría Brasil 5, Noel 0. Realmente, no hubiese sido por Noel Valladares, este partido era para 8 o 9 a 0. Realmente, en el segundo tiempo fue notablemente superior, porque en el primer tiempo hubo unos minutos de Honduras, como 15 o 20 minutos. Sí, Honduras logró jugarle, tuvo oportunidades, un par de oportunidades, y aquí esta, esta fue buena. Clarísima la de Emilio. La de Emilio, muy bien Muma Bernardes. Excelente, ¿no? La jugada, los dos zagueros centrales de Honduras, son los que gestan esta acción. Esto lo hace muy bien Muma, ¿no? Bajaste la pelota. Siempre, eso es un mérito de Bernardes. Bien, bien, lo vimos en la inmediatura también. Ha aprendido a bajar bien la pelota, para bajar un pase. Sí, fue la mejor oportunidad de Honduras. Se la pierde Emilio. Y luego, este es un bailecito. Ahí está Robiño. Disparo, y va a llegar el tercero de Maicon. Bueno, y aquí no es el contubo, sí. ¿Y solo lo que pudo? Sí. Realmente atento, concentrado, demostrando su experiencia. Aquí vamos a ver el remate de William. O de Pauliño. Pauliño. Ahí está, no es el gran tapada, no es el Pedro Justo, le queda ahí a Maicon. Realmente, no había visto Brasil, ni siquiera lo pude ver en la Copa Confederaciones, aquel partido con México, los partidos de la Copa Confederaciones, mostrar el nivel que vi hoy de Brasil. Equipo que muestra firmemente su candidatura al título. Fútbol de primer mundo. Este fútbol es de primer mundo. Difícil que le pueda ganar a un equipo como Brasil, en amistoso. Hay una notable diferencia. No se relajan. Ese es el otro gol, el de Julk. Se cae en el segundo tiempo, Honduras. Para William. Sí, un centro de Julk. William entró en el segundo tiempo, hizo sus cambios. Luis Felipe Escolari. La peor versión de Honduras es el segundo tiempo. Sí, el segundo tiempo. El segundo tiempo de dibujado, prácticamente. Ni defendiste, ni atacaste. Superado, superado. Superado totalmente. Pero, aquí vemos la jugada de Holk. El problema de un partido como este es que no te deja nada, ofensivamente no hiciste nada. Defensivamente te hicieron cinco. Entonces, yo creo que es un poco difícil para el técnico poder establecer. Porque, además, te caes entre un primer tiempo, que haces un buen juego, una parte del primer tiempo, y en el segundo te caes. En el segundo, Honduras, deja de competirle a Brasil. Y cualquier cantidad, cualquier cantidad, vuelve a amonestar. Claramente te lo puedo decir como lo percibo. El rival es totalmente superior. No pudiste, simplemente no puedes. Son muy superiores. Estas cosas ya van más allá de una cuestión emocional, de actitud. Esto va más allá. Estas son capacidades donde el rival es totalmente superior a ti. Honduras hizo todo lo posible por saber contener, o para poder contener. Se concentraron también en Neymar. Ahí se salieron también de lo que era. Lo sacó de quicio ese. Lo sacó de quicio. Neymar te sacó del partido. Y cuando ellos aceleraron, no hubo manera de contenerlo. Esta jugada, esto es fantástico. ¿Qué puedes discutir de esto? Son dos tacos ahí. La actividad del fútbol. No. Y lo de Hulk, ¿no? Contra esto, ¿qué puede hablar? ¿Cómo recibe de espalda a Naúl? Sí, sí, sí. Y termina con un Hulk. Tremendo. Saber maniobrar en un metro, ¿no? Mira ese control de Hulk. Ahí. En un metro define. Controla y define. O sea, eso es extraordinario. Ahí salvó en la defensa de Honduras Maynor Figueroa. Tuvieron malos brasileños. En el segundo tiempo, por lo menos unos 10 disparos directos. Pase de Robiño. El centro de Luis Gustavo. De nuevo Noel. Y se la pierde Ramírez. Bien Noel. Noel achica bien. Ahí se acerca a Ramírez. Cuando Ramírez se la quiere levantar la pelota, no lo hace lo suficiente. Y salva a Noel. Noel por lo menos tuvo unas 5 salvadas. Sí. Por lo menos. Y todavía no termina. Hay otra acción ahí. Está muy bien. Porque él tiene una gran capacidad de reducir espacio. Este es un tremendo remate. Muy abierto este equipo de Honduras. Por ejemplo, aquí en esta jugada. Tremendo remate. Bien colocado. Mira dónde está Noel colocado. Ahí tendría que haberlo cruzado para poder superarlo. Muy bien Noel Valladares. No, no puedes competir contra estos equipos. Por más que te prepares. Por más que... Porque esto no pasa por lo mental. No, no, no. No, yo puedo jugar. No se puede.